Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les estaré compartiendo una 3D Card que me parece super interesante para poder agregar nuestros proyectos de backend. Es que no tenemos mucho conocimiento sobre CSS, HTML y todo lo que tiene que ver con el frontend. Pero veamos como funciona. Voy a pasar el cursor y nos da el efecto de una 3D Card que no utiliza Javascript, lo único que utiliza es CSS y HTML. El código te lo estaré compartiendo. Ahí estoy compartiendo el código CSS en las imágenes para que tú le cambies. Recuerda que lo puedes modificar si trabajas con Handlers, si trabajas con AIS. Me parece super interesante para renderizar al lado del server. Voy a subirlo más bien en este momento a nuestra repo. Aquí le puedes cambiar los colores. Esto es super interesante. Voy a crear el repositorio, New Repo, aquí. Y voy a ponerle 3D Card Product. 3D Card Product. Lo voy a crear. Create Repository. Voy a subirlo porque recién lo acabo de terminar. Me voy aquí. Abremos la terminal. Terminal New Terminal para que lo puedan descargar. Ya sabes que si te gustan estos recursos, no olvides dejarme un like o darle una estrellita al repositorio de GitHub para yo seguir subiendo más contenido. Vamos a dar a un git init. Vamos a dar un git add.pimba git commit-m. Y aquí sería 3D Card Product. Guardo y ya se quedan los archivos. Y vamos a pegar esto. Ok, y eso sería todo el video de ahora. No olvides que esta repo la estaré dejando en... La voy a estar dejando en los comentarios. Bye, bye, ticker.